buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del battle royale y en objetos destacados tenemos axioma con instrucción 1200 pavos bastante curiosa sion con omisión 1200 pavos también a mi gusto está más guapa la del tío soy yo kiss men después tenemos un pico filo siónico es parte del conjunto anterior 800 pavos el a la delta del conjunto disruptor después tenemos la skin boleadora con la raqueta usada 1200 pavos corte fresco 500 pavos un pico parte del conjunto playero después tenemos la skin dinamo 1200 pavos después tenemos el gesto sin sentido 500 pavos el gesto yo que sé 200 pavos si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias y hasta el próximo nos vemos en el próximo no 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 no